Como parte de un convenio con el CONICET, en Tucumán se instalarán 40 sensores para determinar la calidad del aire. El día 7 de julio vamos a hacer el lanzamiento de un proyecto de monitoreo de calidad de aire en la provincia de Tucumán, en el aula magna de la Facultad de Derecho. Ahí va a estar presente un joven científico tucumano, quien es un licenciado en química, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, con doctorado en la Universidad de Córdoba y postdoctorado en Alemania y en Francia. Y el proyecto consiste en la instalación de módulos sensores para la calidad de aire, para medir la calidad de aire en Tucumán. Los módulos sensores lo que hacen es captar la concentración que hay de estas pequeñas partículas en el aire, que se llama material particulado, y genera un dato por minuto, que luego se comunica a una plataforma en la web, que puede ser accesible desde cualquier lugar. Entonces, armando esta red, que en principio vamos a plantear de 10 en 10, instalando 40 módulos sensores en toda la provincia de Tucumán, y de esa manera tener un estimado de cuál es la variabilidad que tiene esa concentración de material particulado y de dióxido de carbono en diferentes áreas. Y cuando comencemos a hacer esa primera revisión, luego comenzar a profundizar el estudio con otras variables climatológicas para ver cuáles son las estaciones en donde la provincia está más complicada.